¿Cómo tú describes el estado de la Iglesia Española? ¿En qué sentido el estado? ¿Cómo está actualmente? ¿Cómo la condición? Mira, yo creo que en este momento hemos alcanzado un pecho, un tope, donde necesitamos hacer algunos cambios en la estrategia y en la forma de la bajar-bajar. En la actualidad, por ejemplo, no tenemos ningún lugar propio, nos reunimos en salones de hoteles, salones prestados, en oficinas alquiladas, y necesitamos también tener un sitio permanente que sea propio, que pueda ayudar a la gente de seguridad, para poder mostrarles que somos un reglamento establecido, y también necesitamos, por otro lado, nuevos pastores y también voluntarios para desaluzar el trabajo. Estamos en un momento en el que hemos perdido, y más de esto, en estas condiciones no podemos regresar. Sí, por las condiciones que tenemos. Esta pregunta es similarmente. ¿Qué es el futuro esperado por la Iglesia cuando tú estás ahí y después salen todos los misioneros? ¿Qué tú esperas por la Iglesia? La Iglesia está trabajando fuertemente lo que es la capacitación de líderes españoles o de personas que viven permanentemente en España. La Iglesia es poder tener un... ...desalzar a pastores españoles, líderes españoles, que sean los que continúen con la obra. Y de estar establecida una Iglesia que se administra y se... ...se reduce ella misma. Y actualmente tenemos... ...tres o cuatro personas estudiando en el seminario. Si bien el estudio va al lente, pero lo van llevando adelante. Y bueno, esperamos que esas personas sean los milagres de la Iglesia que quede cuando los misioneros se han salido. Sí. Bien. ¿Tienes un versículo de la Biblia favorito para describir tu trabajo y tu vida? Sí. El Señor le dice a Josué, no tengas miedo, miedo de desnimes, porque yo tu Señor y Dios estaré contigo donde quiera que vas. Ok. Excelente. Y una más pregunta. ¿Cómo pueden luteranos de los Estados Unidos sostener la Iglesia, oraciones, etcétera, etcétera? Sí. Sí. Y para nosotros es fundamental saber qué están hablando de nosotros, que también están difundiendo nuestro trabajo así. Porque siempre en Madrid y en Sevilla tenemos dos o tres estudiantes americanos por año. Que vienen a estudiar español o a hacer alguna maestría y se contactan con nosotros. Pero sabemos que hay muchos más, que vienen a estudiar y que no nos conocen. Entonces, darnos a conocer en Estados Unidos para que más gente pueda venir a acompañarnos, ayudarnos a nosotros a difundir el Evangelio. Eso es importante. Y por un lado, también la Iglesia en España es muy agradecida por las ofrendas que dan para sostener la Iglesia. Para sostener a los misioneros y el trabajo que aquí se hace. Entonces, otra de las ayudas que se agradece y se solicita es la continuidad desde el apoyo financiero. Y también motivar a los jóvenes que puedan venir a servir como voluntarios. De corto tiempo, por una cuestión más que nada legal, pero de trabajo de tres meses enseñando inglés, estableciendo contacto con niños y demás. Eso nos ayuda. Ok. Ok. Ok.